¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sila chokkudhi khaiba! ¡Sila chokkudhi khaiba! ¡Hita, ¿quan le khaeji? ¡Dekhi lo! ¡Hita, ¿quan le khaeji? ¡Chokkudhi! ¡Chokkudhi! ¡Va! ¡Bagamamu! ¡Chokkudhi! ¡Chinni o chattani khaiba! ¡Dekhi lo! ¡Hito, ¡Hita, ¿qué? ¡Wajó Muj� Books! ¡Garamu mariris ead��ahchlagen! ¡Hita, ¿quan le khaeji? ¡Chokkudhi! ¡Hita, ¿quan le khaeji? ¡Chinni! ¡Hita, ¿quan le khaeji? ¡Chokkudhi, chtoplhi! ¡Chokkudhi! ¡ Battle, ¡Hita, ¿quan le khaeji? ¡Va! ¡Hita, ¿quan le khaeji! Jogi ¿Qué es lo que te ha preguntado? ¿Qué es lo que te ha preguntado? Bagho ¡Bagho! ¡Achá, muy bien! ¡Dale, te voy a preguntar, ¿no? Ok ¡Ají para irte que ¡Samaxtranco! ¡Danjabad! ¡Kalipuni arambo! ¡Namaskar! ¡Namaskar, señor!